Esta edición de Badacadabra, un festival de magia con encanto. Y ese encanto, bueno, pues también lo tienen los compañeros y compañeras del área de Cultura y Deporte por su trabajo innegable y aquí los tenemos también a Francis, a Candalija, a Manuel Candalija como jefe de servicio y a Emilia Parejo que es la directora del área y como digo, pues es de celebrar que con ese trabajo podamos llegar a todos los rinconcitos de nuestra provincia con este festival que ya se consolida porque estamos hablando de la cuarta edición y que, bueno, pues gracias a los profesionales tan buenos que tenemos de la magia en nuestra provincia, que aquí también tenemos a algunos de ellos, aparte de Cristian que viene en representación de todos ellos, pero a Chiqui Mendoza, a César Bravo, al Mago Ono, bueno, pues que también están en esta presentación, así que también un saludo muy afectuoso desde esta mesa. Y como os decía, serán 20 localidades, 11 artistas extremeños que son, ya mencionado a César Bravo, a Chiqui Mendoza, a Lo Lamento, a Cristian Magrís que está aquí con nosotros, a Fernando Flores, el Mago Ono, Patrick Zenes, Sergio Parquilla, Sete Martín y Víctor Cerro, todos y cada uno de ellos coordinados por Marta Morela, que aquí nos acompaña, de Proyecto Cultura, y entre todos ellos pues vamos a abarcar modalidades de espectáculo muy distintas, desde hipnosis, mentalismo, escapismo, así como la magia infantil y familiar combinada con música, humor, además de cuatro talleres prácticos de magia que tendrán lugar en las localidades de Esparragosa de la Serena, Puebla de Obando, Nava Villar de Pela y Villanueva de la Serena. Son 24 las actividades que se van a desarrollar, los 20 espectáculos y cuatro talleres, y en esta ocasión aumenta el número de profesionales participantes, que pasan a ser 11 con respecto a los 10 del año pasado. Contamos, como decía Ricardo, con un estreno absoluto, el primero que acoge el Festival Batacadabra en sus cuatro años que lleva de vida, Clásicos con Magia, que es un espectáculo que va a contar la historia de la música desde Juan Sebastián Bach hasta la actualidad a través de la magia. Tengo que decir que no hay un festival igual en toda España que acerque la magia a tantos lugares que lo necesitan, porque hay pueblos que por su estructura o por su historia no pueden esa población disfrutar de un espectáculo, ya sea cualquier espectáculo, en este caso de magia. Hay diferentes modalidades, yo creo que están casi todas las modalidades y ramas de la magia y del ilusionismo. Hablando antes con ONU, antes de esta rueda de prensa, pues creo que tenemos tres generaciones, tres generaciones de mago y de maga, y bueno, pues eso al final enriquece ya no solamente a Extremadura y a la Diputación de Badajoz, sino que al final nos enriquece con nosotros. Yo tengo 31 años, llevamos cuatro años y al final estoy creciendo con Badajoz, y el poder ilusionar y llevar en la magia a tantos pueblos, pues la verdad es que estamos muy contentos. Gracias.